Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno como sabemos el nuevo Hammer 100% eléctrico va a ser capaz de circular en diagonal y bueno como sabemos General Motors confirma más detalles del nuevo Hammer totalmente eléctrico y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno se llama Crab Mod y es una opción que va a tener el nuevo Hammer 100% eléctrico que va a permitir a este todoterreno contar con cuatro ruedas direccionales algo que a priori no parece muy novedoso pero lo cierto es que este sistema da un paso más porque va a permitir a este vehículo avanzar de forma diagonal y de ahí viene esta denominación llamada Crab Cangrejo Cangrejo bueno este modo va a permitir al conductor del auto incrementar las capacidades off-road del vehículo una de las cualidades es la que General Motors puso en énfasis y que será y que por fin van a ser desveladas y bueno después de varios atrasos el próximo 20 de octubre es la presentación mundial de nuevo Hammer EV y bueno y tal como se comentó anteriormente General Motors tenía unos planes ambiciosos para sus siguientes años porque en su hoja de ruta se contemplaba la fabricación de varios modelos totalmente eléctricos bajo distintas compañías entre las cuales se encontraba la firma Hammer bueno un regreso muy esperado pero aunque la icónica marca automotriz especializada en todoterreno se está de vuelta lo hará de manera completamente transformada bueno van a haber grandes cambios pero eso no va a afectar mucho a la parte estética sino a la mecánica bueno que hace esto porque Hammer se va a convertir en una marca de vehículos todoterreno eléctricos premium y su primer modelo ya fue anticipado en un video con corta duración que fue emitido en su versión más extensa en la reciente edición de la Super Bowl y bueno bueno un escenario ideal para anunciar el regreso de esta firma automovilística y su clara apuesta por los sistemas de propulsión ecológicos bueno muy lejos de los poderosos de los poderosos bloques tipo V8 de los modelos del pasado H1, H2 y H3 bueno el GMC Hammer EV no quiso mostrarse mucho porque únicamente se ha dejado ver su parte frontal y su techo que será practicable y ocupará una superficie amplia bueno en cuanto a la parrilla frontal se presenta un estilo muy similar a los de los citados automóviles pero con un toque moderno avanzado tecnológico especialmente si se atiende a sus grupos ópticos de tecnología LED y bueno las letras de la firma automotriz están presentes en la parrilla delantera y la R del final está acompañada por unas pequeñas siglas llamadas EV en referencia al sistema de propulsión totalmente eléctrico en la zona inferior destaca el logotipo de la gigante automotriz con sede principal en Detroit bueno pero sin duda lo más importante de este SUV ecológico de Hammer son los datos relacionados con el propulsor que ha facilitado la propia firma automovilística perdón y bueno y bueno y como se puede imaginar son tan exagerados como el tamaño del modelo bueno así forma directa la mismísima General Motor anuncia una potencia que tendrá nada menos que 1000 caballos de fuerza y con un gigantesco par máximo que tendrá 15.574 nm todo ello va a estar acompañado por una aceleración de 0 a 60 millas por hora equivalente a 97 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos bueno la fabricación del nuevo Hammer eléctrico se va a llevar a cabo en la planta de Hamtrunk precisamente situada en la ciudad estadounidense de Detroit y bueno General Motors espera lanzar el GMC Hammer EV en el otoño del año próximo 2021 y bueno y hay que estar atentos por futuras novedades y con esto me despido adiós que me fuera chao